Las calles de la inmensa ciudad me ahogan, ya me quiero largar, lejos de aquí. Las calles de la inmensa ciudad me ahogan, ya me quiero largar, lejos de aquí. Quiero seguir mi destino, el que no me puedo escapar, no se me olvida, no, no, no se me olvida. Hoy me gustaría ver tu sonrisa una vez más. Me hecha de ti el ayer y de hoy, junto a mí, yo quiero que seas feliz. Junto a ti, junto a ti, en tu corazón, así como ayer, junto los dos, yo quiero ser otra vez. En las calles de la inmensa ciudad me ahogan. Ya me quiero largar, lejos de aquí. Quiero seguir mi destino, el que no me puedo escapar, no se me olvida. No, 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 no se me olvida. Hoy me gustaría ver tu sonrisa una vez más. Me hecha de ti el ayer y de hoy, junto a mí, yo quiero que seas feliz. Y ahí, junto a ti, te veré, como ayer, tu corazón. Así como ayer, junto los dos, yo quiero ser otra vez, tu respiración. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.